Bueno mi gente, te saluda tu médico Firestar, el Dr. John García y en esta ocasión vamos a hablar de la técnica clásica de cruroplastia con cicatrices. Esta es una cirugía la cual se realiza para mejorar la apariencia del muslo o de la parte superior del miembro inferior, llamado muslo. Vamos con esta cirugía a mejorar ciertas alteraciones como son grado de grasa y el grado de flacidez o de laxitud de la piel. Dependiendo de la intensidad de las alteraciones de estos dos componentes, pues será la conducta a seguir o el tratamiento a realizar. También existe una tabla de clasificación que tiene en cuenta la severidad de estas alteraciones. Esta clasificación nos servirá para dividir en categorías el grado de alteraciones y dependiendo de estas alteraciones será su tratamiento. Existen varias categorías para realizar los tratamientos de la cruroplastia. Tenemos la categoría 1 donde vamos a evaluar la cantidad de grasa que existe en el muslo con la cantidad de flacidez de piel o severidad de piel. En la categoría número 1 tenemos una lipodestrofía o cantidad de grasa leve a moderada, acompañada de una mínima flacidez de piel. El tratamiento ideal de cruroplastia sería una liposucción de esta región y sin corte ni cicatriz porque la cantidad de piel es mínima. Tendremos una cruroplastia sin cicatriz, pero esto es en la categoría 1. En la categoría 2 donde vamos a tener una moderada lipodistrofía o cantidad de grasa y vamos a tener una leve flacidez a moderada flacidez en la parte superior del muslo, superior interna del muslo. El tratamiento sería una cruroplastia con cicatriz en la región inguinal. Esta cicatriz sería en la parte inguinal para tratar esa flacidez leve del tercio superior. Entonces tendríamos una cruroplastia con cicatriz. En la categoría número 3 tenemos un muslo con una distrofía moderada, una cantidad de grasa moderada, acompañado de una flacidez de piel moderada hasta la parte media. Aquí la cicatriz ya se modificaría y tendríamos una cicatriz en T modificada hasta la parte media que terminaría en una cicatriz en la región inguinal y otra en la parte media del muslo. Una cicatriz en la parte inguinal y otra hasta la parte media del muslo. Sí, esta sería el tratamiento para la categoría número 3. Para la categoría número 4, donde tenemos un acúmulo de grasa moderado y tenemos una flacidez de piel leve a moderada hasta la parte inferior del tercio inferior del muslo. El tratamiento sería una cicatriz amplia, donde tendríamos una cicatriz en la región inguinal y una cicatriz en la parte media del muslo hasta la parte inferior, hasta el tercio distal. Este sería el tratamiento de las cruroplastias tradicionales que se realizan normalmente con técnicas de cruroplastia tradicional. En nuestro servicio Firestar hemos modificado esta clasificación y hemos resuelto los problemas de cicatriz para dar mejores resultados, que no queden secuelas de cicatriz, para dar menos índice de complicaciones, pues al no tener heridas ni cicatrices no vamos a tener complicaciones con heridas quirúrgicas y para dar mejor y menores tiempos de recuperación. Al no tener que esperar que una cicatriz se recupere, pues la cirugía sin cicatriz vas a tener una recuperación en menos de dos semanas. Y esta clasificación las hemos modificado a la plastia sin cicatriz Firestar, donde tenemos en la categoría 1 una moderada a leve lipodistrofia con una mínima flacidez en el muslo. Realizamos una liposucción con tecnología de tensado para la piel, realizamos la liposucción y aplicamos tecnología para tensar la piel, donde nos evitamos cicatrices en el muslo. En la categoría número 2, donde tenemos una lipodistrofia, una moderada cantidad de grasa en el muslo y tenemos una flacidez leve a moderada en el tercio superior, realizamos una liposucción y aplicamos la tecnología para tensado de piel y así evitamos cortes en la región inguinal. Y tenemos una cruroplastia sin cicatriz para el tratamiento de la categoría número 2. En el tratamiento de la categoría número 3, donde tenemos alteraciones, lipodistrofia leve a moderada, grasa en el muslo leve a moderada y flacidez de piel hasta el tercio medio, vamos a realizar una liposucción de la cara interna del muslo acompañado de tecnología para el tensado de piel de toda esta área. Y así nos evitamos las cicatrices y tendremos una cruroplastia sin cicatriz, porque nos vamos a evitar la cicatriz en la región inguinal y la cicatriz longitudinal hasta la parte media, que sería el tratamiento tradicional o convencional. Y en la categoría número 4, tenemos que van a tener como alteraciones acúmulo de grasa en el muslo de leve a moderado, vamos a tener flacidez o laxitud de piel en el tercio superior, en el tercio medio y en el tercio inferior, donde se realizaría el tratamiento convencional de una cicatriz en la región inguinal y una cicatriz longitudinal hasta la parte inferior de todo el muslo. Vamos a evitar estos cortes realizando una liposucción y aplicando tecnología para tensado de piel y hacer una cruroplastia sin cicatriz en la categoría 4. Este es el tratamiento que hemos hecho en nuestro servicio Firestar, donde tenemos la clasificación de todas estas plastias sin cicatriz. En este caso, les he hablado de la cruroplastia sin cicatriz Firestar. Si quieres más información, por favor, déjame un mensaje, escríbeme, contáctame y te daremos toda la asesoría con el amor que nos caracteriza al estilo Firestar.